Buenas tardes, buenas noches, buenos días, mi nombre es Juan Berastegui, yo voy a estar dictando el curso STA, bueno ya lo estoy dictando desde hace muchísimo tiempo y para mí es un honor poder tener esa oportunidad de brindarles conocimiento, un conocimiento básico, un conocimiento necesario para que ustedes puedan nutrirse y poder ser unas mejores personas, ¿por qué lo digo? porque el curso STA lo que nos va a enseñar a nosotros es a conocer un poco lo que hay en la naturaleza, lo que hay en nuestro medio ambiente, ver cómo funcionan, cómo se comportan los animales, cómo se genera el oxígeno, por qué esta planta crece aquí, por qué nosotros respiramos oxígeno, ¿no? en el curso STA, ¿no? que es más que todo ligado a la biología, a la anatomía, también están las cuestiones químicas, ¿no? también cómo funcionan esos elementos orgánicos, inorgánicos, ¿no? que están en la naturaleza, que están en nuestro medio ambiente, ¿no? y también cómo funcionan los cuerpos, cómo los movimientos, cómo la materia se genera ese movimiento, qué fuerzas están ocurriendo para que un objeto puedan movilizarse, ¿no? entonces eso es un poco lo que nos va a enseñar el curso STA. Ahorita nosotros estamos enfocados, directamente lo estamos estudiando en el ecosistema, la clase pasada hemos hablado un poco sobre, si no me equivoco, sobre las plantas, cómo crecen las plantas, en qué terrenos crecen, cómo crecen y cómo ciertos factores biótopos, ¿no? son abióticos, condicionan a ciertos elementos a que solamente crezcan, perdón, estos factores abióticos, biótopos, cómo condicionan a que ciertas plantas crecen en tal lugar, por las características que tienen. Ahora, en esta clase también vamos a continuar, pero ahorita vamos a hablar más de animales. Pero ya saben que hay que primero resolver el cuestionario, ¿no? Ya saben que siempre todas las clases, cuando iniciamos una nueva, siempre pasamos a resolver las preguntas que se quedaron en el video anterior. Entonces vamos a pasar a resolver las ocho preguntas que dejé en la clase pasada. Y la primera es, ¿no? ¿Cuál es el tipo de suelo? Según la salinidad que hay en el suelo. Y bueno, existen dos. Las glicofitas y las alofitas. Las glicofitas son plantas que crecen en poco grado, con pocas cantidades de sales de salinidad. Entonces, la mayoría de plantas tienen esa característica. Son plantas que crecen en poca salinidad. Por lo tanto, la mayoría, casi el 90% de las plantas son glicofitas. Porque son plantas que crecen con poca salinidad. Luego están las plantas, obviamente a su contrario, que crecen en alta salinidad. Que necesitan muchas sales minerales para poder crecer. A ese tipo de plantas se le dice alofitas. Y generalmente se hablan de... Vamos a tomar unos ejemplos de ese tipo de plantas, pero de las más comunes, ¿no? Que se puede hablar de la grama salada y de la totora. Que son plantas que crecen de... Que necesitan esa cantidad de sales. Alta salinidad para poder crecer, reproducirse. Entonces, hay dos tipos de plantas que van a crecer según el tipo de suelo. Si es salino o no salino. Que son las glicofitas y las alofitas. La siguiente pregunta. Mencione dos tipos de plantas que sean senofitas. Estas las voy a responder junto con la pregunta 3. Van de la mano. Voy a responder las dos porque la dos era ¿Qué es una planta senofita? Voy a explicarlo todo para que quede claro. Las plantas senofitas son plantas que crecen en ambientes secos. En zonas desérticas. Zonas áridas. Como por ejemplo en Ica. Como por ejemplo de repente al norte en Estados Unidos en el desierto de Texas. O también en África, ¿no? En el Sahara, ¿no? Que son terrenos muy desérticos. Hay poca agua. Casi ni llueve. Entonces no hay forma de cómo estar irrigando, ¿no? No hay forma de cómo estar constantemente alimentando la planta, ¿no? Es más, las plantas a veces ni... Si tú le echas agua no hay problema porque con la misma agua de la lluvia estas plantas se reproducen, ¿no? Crecen, se alimentan. Pero en estos casos tienen otro funcionamiento. Entonces las plantas que crecen en este tipo de zonas desérticas o áridas son las plantas senofitas. Y dos tipos de plantas que crecen en estos tipos de terrenos son los clásicos, los que siempre vemos, ¿no? Los cactus, las tunas, las sábilas, ¿no? Que son plantas que crecen así en terrenos que son totalmente desérticos. Ahora, ¿cómo funciona eso? Bueno, ya lo que pasa es que las plantas tienen las vacuolas, ¿no? Las vacuolas son como los desechos, ¿no? Es donde se almacenan los desechos. En este caso las vacuolas sirven como depósito de agua. Entonces cuando hay una oportunidad de poder absorber bastantes cantidades de agua entonces aprovechan estos espacios para llenarse de agua. Entonces al momento de que ya no hay se va racionalizando esa agua que se ha quedado en las vacuolas, ¿no? Y así se van nutriendo estas plantas. Entonces a este tipo de plantas son senofitas y crecen según la humedad, ¿no? Según el grado de exposición al agua en el que están. Las segundas son las higrofitas, ¿no? Las higrofitas son plantas que sí necesitan crecer en terrenos muy húmedos. Están muy cercas al agua. Suelen estar en mares, en océanos, en ríos, en lagunas, en lagos, ¿no? En terrenos así. En terrenos que estén húmedos, que estén cerca al agua. Pero que necesitan mucha agua como para poder crecer, desarrollarse. En este caso son los musgos, ¿no? Son los musgos, son plantas que necesitan crecer así. Y también los plátanos. Los plátanos crecen en ambientes así. Por eso crecen en la selva. Pues en la selva hay un montón de agua. Casi todo es húmedo ahí. Entonces, este, es tropical, pues, ¿no? Todo el día está lloviendo, todo el mundo, todo, siempre está mojado todo el ambiente. Entonces, eh... Estamos hablando, ya hemos hablado de dos, ¿no? De las xenofitas, las higrofitas. Y también están las mesofitas. Las mesofitas. ¿Qué son las mesofitas? Bueno, las mesofitas son plantas que generalmente crecen en bosques, en bosques, ¿no? No necesitan estar en terrenos o muy húmedos o terrenos muy áridos. Generalmente están en una temperatura, perdón, en una área muy media, donde no están ni muy altos, a temperaturas muy desérticas, ni tampoco sean muy, muy, este, con mucho mar, ¿no? Muy húmedas. Entonces, son plantas que generalmente están en los bosques tropicales, en zonas, como dice el texto, en zonas que pasan por donde pasa la línea de los trópicos, ¿no? ¿Qué son las líneas de los trópicos? Bueno, cuando veas un mapa mundi, ahí está la línea ecuatorial, que divide la tierra para arriba y para abajo, ¿no? Norte y sur. Entonces, más arribita, la siguiente línea que pasa son las líneas tropicales, ¿no? Entonces, son líneas que van a dividir también de otra forma a la tierra, pero también tienen un clima particular, ¿no? Entonces, estas zonas son zonas que generalmente sus temperaturas son más o menos media, y por ahí, en ese terreno crecen las plantas mesofitas. Acuérdense también de que cada vez que llegamos fitas, nos vamos a estar refiriendo a plantas. Fitas, fitos, nos vamos a estar recibiendo, nos vamos a estar refiriéndonos a plantas. Por ejemplo, fito o plato, nos estamos refiriendo a plantas, ¿no? Bueno, ya respondí la base de tres. Vamos a la pregunta número cuatro. ¿Qué es el ritmo circadiano? Bueno, el ritmo circadiano es el comportamiento que generalmente tenemos todos los organismos vivos de acuerdo al efecto de luz que nosotros tenemos, el efecto del sol que nos causa. Aquí quiere decir que por el movimiento de rotación que hay en la tierra, nosotros tenemos unos comportamientos característicos que hacemos con luz y otro comportamiento característico que hacemos de noche. En el caso de nosotros, los humanos, nuestro cuerpo no está adaptado para tener una vida nocturna bastante ardua, con bastante, que tengamos que desgastar bastante energía. En el caso de nosotros, nos desgastamos más de noche que de día si hacemos algunas actividades. Entonces, este es el ritmo circadiano. Es porque nos acostumbramos siempre a hacer cosas de días. Entonces, nos gastamos mucha energía en estos procesos. Y nuestro cuerpo sabe que cuando está de luz, cuando no hay luz, tenemos que hacer actividades. Y cuando es de noche, ¿qué hacemos? Generalmente los humanos descansamos. Pero también hay organismos vivos que funcionan al revés, como el caso del murciélago, que generalmente de día está descansando y de noche comienzan a salir las hienas. O incluso, ¿cómo es, no? Algunos animales, por ejemplo, los que invernan, por ejemplo, saben que llega en el invierno y en el invierno es como que la luz se apaga, o sea, hay menos luz. Entonces, los animales se dan cuenta de que tienen que invernar y se va a dar un espacio totalmente oscuro a descansar. Entonces, este es el ritmo circadiano, ¿no? Los comportamientos característicos que tenemos todos los organismos de acuerdo a que si estamos de día o de noche, ¿no? Verdad, me olvidaba. Esto, en los hombres, ¿cómo nos damos cuenta? En los humanos. Porque, por ejemplo, cuando viajamos a Europa, ¿no? Porque en Europa, por lo general, si vienes y viajas acá en Perú, si acá es de día, ya es de noche. Si acá es de noche, si allá es de noche, acá es de día. Entonces, al momento en que viajamos, todavía tenemos el horario, ¿no? Que como si estuviéramos en Latinoamérica, en Perú, ¿no? Y nos comienza a afectar, nos comienza a generar algunos problemas comportamentales, problemas para dormir, sonolencia, ¿no? Ese tipo de actividades. Vayamos con la pregunta número 4. Vamos a ver si está grabando. Sí, si está grabando. Vayamos con la pregunta, no, número 5, perdón. ¿Por qué es importante la generación? ¿Por qué es importante la luz para la generación de oxígeno? Esa es una pregunta muy importante. ¿Quiénes son los organismos en la Tierra, por lo menos, que nos generan oxígeno? Que hace que todo el planeta Tierra sea un lugar, un buen lugar para vivir. Sobre todo para los animales. Es el oxígeno. ¿Y quién lo produce? Lo producen las plantas. El reino plantae, ¿no? Las plantas son las que producen este oxígeno. Pero ¿cómo? Para poder generar este oxígeno, ¿qué necesitan? Necesitan la luz del sol. Necesitan hacer la fotosíntesis. Porque de la fotosíntesis es donde sale el oxígeno. Es donde sale el oxígeno. Pero también, o sea, el oxígeno. ¿Por qué? Porque la fotosíntesis, o sea, absorber la luz, absorbe tanta energía que corta, ¿no? Divide el CO2. Sacando el carbono y dejando el oxígeno ahí libre, ¿no? Entonces, esa es un poco la... Porque ya saben que el CO2 es un carbono con dos moléculas de oxígeno. Entonces, la fotosíntesis lo que hace es cortar eso. Entonces, rompe el desenlace y lo separa cada uno, ¿no? El carbono lo sirve para poder generar energía en las plantas. En realidad, la fotosíntesis lo que hace es generar energía en las plantas. Esa es su función, ¿no? Para poder generar energía, para que tengan energía en las plantas, necesitan absorber la luz solar. Y de taquito genera el oxígeno. No es que la fotosíntesis, su función sea tener oxígeno. No, sino de taquito sale el oxígeno. Sino la fotosíntesis cumple la función justamente de energizar a la planta. Generar su propio alimento. En nutrirse. Bueno, ahí están. La siguiente pregunta es... Según el efecto de luz de floración, ¿qué planta es la lechuga? Cuando hay también la luz, también afecta en cómo se va a producir... En qué tiempo se va a producir la famosa flor. Porque hay plantas que florecen. Pero para florecer también necesitan la cantidad de rayos de sol que reciben. En el caso de la lechuga es una planta macroemera o también de día largo. Porque va a florecer en días donde hay mayor cantidad de sol. Que es verano, que es primavera. Pero también están las plantas microemeras o día corto. Que son plantas que justamente van a crecer en tiempos donde hay menos sol. Que es otoño, invierno. Y también están las plantas de día neutro. Que son plantas que al haber estos cambios estacionales tan pronunciados, no van a florecer. En el caso de los frejoles, por ejemplo. Y la última. ¿Qué importancia tienen las nubes en la radiación solar? Es importantísimo. Se han dado cuenta ustedes... Vamos a dar enfrente con el ejemplo. ¿Por qué le dicen lima a la gris? Porque... ¿Cómo se puede generar este efecto gris? Si la luz del sol es amarillo, ¿no? Un amarillo muy fuerte. Lo que pasa es que justamente es por las nubes. O sea, si es en Lima la ciudad gris es porque las nubes son más fuertes. Hay mucha nube en Lima. Entonces, al haber mucha nube en Lima, tapa la radiación solar. O sea, las nubes sirven como si fueran una pared. Desviando la luz. O sea, golpeándolo y regresándole al mismo lugar. Entonces, eso es lo que hacen las nubes. Ayudan a regular la temperatura. Ayudan también a reducir la exposición solar que algunas personas tenemos. Por eso es importante las nubes en la radiación solar. Otra cosita también. Que las nubes tienen que estar más... Cuando están más cerca a la corteza terrestre. O sea, al suelo. Mientras están más cerca cumplen esa función. Porque si están más alejados, la luz pasa de frente. No tiene ningún efecto. Bueno, esas han sido todas las preguntas que dejé en la clase pasada. Entonces, ahora vamos a pasar a resolver... Perdón, vamos a pasar a explicar la clase de hoy. Espero que les guste. Ahorita vamos. Bueno, vamos a pasar a hablar ahora sobre otro de los factores abióticos que condicionan a los animales, a los organismos vivos que están en nuestro ecosistema. Que es la temperatura. Entonces, la temperatura que va a prevalecer en la Tierra está determinada por la relación que hay entre el calor recibido del Sol. Obviamente, los efectos que el producto que se va a generar al recibir los rayos del Sol es que la temperatura va a aumentar. Entonces, se va a generar más calor. Se va a aumentar la temperatura. Y también la pérdida reflexiva de las nubes. Eso es lo que les estaba explicando hace ratito. Que las nubes también van a producir que los rayos del Sol se regresen de nuevo al Sol. Que salgan de la Tierra, ¿no? Que como llegaron, también se vayan porque funcionan como pared. Y no solo también las nubes. También los océanos, la nieve, el hielo, ¿no? Que son, este, sirven para regular la temperatura. El agua regula mucho el calor solar. El calor recibido por el Sol, ¿no? El calor solar lo regula bastante. Ayuda a que la temperatura en la Tierra sea más o menos estable. Entonces, básicamente, este efecto que es generado por los rayos del Sol. Y por la regulación de la temperatura, que a veces es producida por las nubes, o por los océanos, o la nieve, el hielo. Va a generar que los animales se distribuyen de una manera muy particular. Por lo general, las temperaturas óptimas varían entre los 5 y 35 grados centígrados. Este, el 5 o 35 grados centígrados es la temperatura óptima, ¿no? Son temperaturas que cualquier organismo vivo puede, puede, este, soportar. Pero también existen animales que, que, que están expuestos a temperaturas más extremas, ¿no? Temperaturas donde las condiciones de vida son bastante deporables, ¿no? O sea, a una temperatura muy alta. 40 grados, 45 grados centígrados. Hay animales que pueden llegar a ese nivel. O también hay animales que pueden llegar a temperaturas mucho más mínimas, incluso a negativos, como menos 4, menos 2, ¿no? Entonces, esas temperaturas van a limitar la vida de un animal. Porque si yo a un perro lo mando a, a una temperatura de 45 grados centígrados, es obvio que no me va a vivir, ¿no? Es obvio que, que, que va a, a, va a tener que fallecer, ¿no? Igual nosotros, nosotros, si ponemos esa temperatura, no vamos a soportar. Incluso si, si, si nos ponemos a una temperatura mucho más, eh, mínima, también. Entonces, básicamente, eh, se dividen, se distribuyen los animales por la capacidad de tolerancia a estas temperaturas que nosotros tenemos. O sea, la división que se genera en los animales por la, por la, por la, por la, por los efectos de la temperatura van a ser de acuerdo a la capacidad de cada animal de tolerar más temperaturas. Y en eso se dividen en dos. En los estenotermos y los euritermos. Te quedan los escritos bien. Se ha borrado. Los euritermos. ¿Qué son los estenotermos? Bueno, son animales que pueden soportar temperaturas extremas. ¿No? Y, eh, pero a la vez permiten pocas variaciones térmicas. ¿Qué quiere decir? Que al ser temperaturas muy extremas, no tienen mucha amplitud. O sea, no van a pasar de un 45 grados centígrados hasta un 3 centígrados. Tal es el caso del pez antártico. Que, que es estenotermos porque soporta temperaturas muy, muy altas. Perdón, muy extremas, no altas, muy extremas. Extremas más, me hago, me hago referencia también, no solo a temperaturas altas, sino temperaturas también muy mínimas. Extremas son temperaturas poco, poco favorables, ¿no? De altas condiciones de adversidad. Entonces, este pez antártico está expuesto a una temperatura recontra, recontra extrema. Porque tolera de menos 2 grados centígrados a 2 grados centígrados. Entonces, al soportar, al tolerar una temperatura muy extrema. Y no posee mucha variación. O sea, no tiene mucha tolerancia para adaptarse. Simplemente están ahí. ¿A cuántos grados? A 4 grados. Porque si al pez antártico yo le pongo a 10, 20 centígrados, no va a existir, va a fallecer. Entonces, su proceso de variación es bastante corto. De variación, de adaptación para tolerar más temperaturas, es poco corto. Es bastante corto. Por eso, los estenotermos son así. Son animales que soportan temperaturas extremas, pero con muy pocas variaciones. En otras palabras, el pez antártico es un pez que vive en temperaturas extremas, pero mínimas. Porque están de menos 2 grados centígrados a 3 grados. En otras palabras, es un animal que vive netamente en el frío. Si ese animal tú lo llevas a un lugar como, no sé, como el desierto se va a morir. Porque es un animal que está acostumbrado a vivir en temperaturas extremas, pero muy, muy, muy mínimas. Con temperaturas muy bajas. Ese es un estenotermo. Vuelvo a repetir, los estenotermos son animales que soportan temperaturas extremas, tanto muy altas, con 40, 30, 35, 40 grados centígrados, pero también refiriéndome también a temperaturas muy mínimas. Que son menos 2, menos 2, menos 4 grados centígrados, 2 grados centígrados. Que son óptimas para el animal, ¿no? Porque son, o sea, sus características que ellos tienen, les da para poder vivir en estas temperaturas. Por lo general, este tipo de animales están en alta mar, o sea, en los océanos casi a la mitad, ¿no? Casi mucho más lejos de la orilla, ¿no? Casi 20, 30 kilómetros de la orilla. Y en los bosques ecuatoriales, ¿no? O sea, donde pasa la línea ecuatorial. Cuando agarren un mapa mundo y van a ver la línea ecuatorial. Ahí va a haber todo un... bastantes países que cruzan esa línea ecuatorial. Entonces, en este tipo de condiciones, perdón, en estas ubicaciones, están estos animales estenotermos, ¿no? Dentro de eso está el pez antártico, ¿no? Que es estenotermo porque tolera de menos 2 grados centígrados a 2 grados centígrados. Esa temperatura extrema, sí. Muy frío. Y no tiene mucha variación, o sea, no tiene mucha adaptación. Porque solamente te soporta estos dos, estos... Solamente de menos 2 a menos 2. Pero si yo le pongo a 15 grados centígrados, no va a poder existir, no va a vivir. ¿No? Como en el caso de... Por ejemplo, lo de los euritermos. ¿No? Los euritermos es muy diferente a los estenotermos. ¿Por qué? Porque son animales que pueden existir en temperaturas extremas, ¿no? Que pueden existir en temperaturas extremas muy alejados de la óptima, ¿no? Esas condiciones se dan en climas continentales, playas, o sea, cerca al mar, ¿no? Cerquita al mar. Y, este, así como que de agua dulce. Un caso muy particular de estos es el animal puriterro. Porque tolera de 5 grados centígrados hasta 45 grados centígrados. Tiene mucha variación. Mucha variación. Puede irse hasta un... Una temperatura muy alta, que es de 45 grados centígrados. Pero también las temperaturas óptimas. Que cuando... Como habíamos quedado, que son las temperaturas óptimas para poder vivir. De 5 grados a 35 grados centígrados. Son temperaturas óptimas. Pero esta mosca no. La mosca puede superar eso. Yéndose hasta temperaturas mucho más altas, que es de 45 grados centígrados. Entonces es un euritermo. Porque tienen mucha capacidad de adaptación. Entonces, esas son las dos divisiones que se hacen con referente al efecto de la temperatura. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros seríamos más como un... ¿Qué seríamos? Creo que seríamos como queuritermo, ¿no? Por ahí. Bueno, vayamos a la siguiente... El siguiente subtítulo, ¿no? Porque la temperatura no solo afecta la distribución de animales. También va a afectar... También va a afectar... Los comportamientos estacionales de los animales. O sea, también la temperatura... También va a influenciar en los comportamientos que nosotros vamos a tener en verano, en invierno, en otoño, en primavera. Por ejemplo, la mayoría de reptiles y anfibios quedan entumecidos. En otras palabras, se quedan fríos durante el invierno, ¿no? Y en algunos mamíferos, como la marmota, los osos polares y los murciélagos, sufren un letargo o sueño invertal debido al hiposentamiento de la tiroides. ¿Qué quiere decir? Se van a invernar. O sea, mientras que los reptiles y anfibios como que se quedan fríos, se quedan quietos, ¿no? O sea, es como que están paralizados. Los mamíferos, como la marmota, los murciélagos, ¿no? Y los osos polares se van a invernar, ¿no? Pero, ¿cómo ocurre eso? O sea, ¿cómo es que invernan? O sea, ¿cómo es que baja la temperatura y como que se alejan de todo, ¿no? Ah, ya, es que la tiroides cumple esa función, ¿no? La tiroides hace de que se reduzca todo el metabolismo de los animales, ¿no? De los mamíferos, obligando a que descansen y que no necesiten mucha energía para que puedan vivir. Interesante. En algunos casos también, algunos anfibios, reptiles, mamíferos y aves están en estado de letargo durante el verano. Ah, mira. O sea, también, también ocurre, este, estado de letargo en verano, no solo en invierno. Ojo, solo que en este caso reposan en madrigueras, ¿no? A esto se le llama estivales. Sueño invernal le llaman, o invernación, cuando es en frío. Pero cuando ocurre en verano se le llama estival. Estival, ¿ya? Eso hay que, lo voy a poner acá, este. Acá para que lo entiendan. Que también hay un proceso de letargo en invierno y también hay un proceso de letargo en verano. ¿Ya? Entonces, para que, para que lo tengan claro, ¿no? En el caso, algunos de los insectos, los insectos que invernan regresan a una fase de huevo, fase larva o pupa, ¿no? Que también se le conoce como diapusa. Ya, entonces, vuelvo a repetir. La temperatura también va a influenciar en los comportamientos que nosotros tengamos en otoño, en invierno, en verano, en primavera, ¿no? Tal es el caso de que algunos reptiles y anfibios se quedan fríos, se quedan quietos. Y en algunos mamíferos que ya conocemos, invernan, ¿no? Como la marmota, los osos polares y los murciélagos, ¿no? Gracias a la tiroides, ¿no? Que ayuda a que la homeostasis, ¿no? De sus cuerpos se reduzca, ¿no? Gastando menos energía, ¿no? Utilizando justamente los que ellos han usado, utilizando, obviamente, las energías que están ahí, ¿no? De almacén. Almacenan energía para poder usarlo durante este proceso, ya que van a pasar todo el invierno sin comer. Entonces, utilizan netamente lo de su energía almacenada, ¿no? Ya saben que la energía almacenada es la grasa, ¿no? Porque lo primero que se gasta al momento de usar la energía es la azúcar. Y la energía que queda almacenada por si pasa algo en la grasa. O sea, para poder eliminar la grasa, primero hay que eliminar el azúcar. La grasa es una energía de almacenamiento. Bueno, en el caso de los animales, mamíferos, que también invernan en verano, por decirlo así, porque no se le puede llamar invernar, sería como que un letargo, se le dice estivales, ¿no? Y los insectos que invernan, se le dice huevo, regresan a la fase de huevo, larva o de pupa, ¿no? Periodo conocido como también yapusa. ¿Ya? Entonces, se queda claro esto. Vayamos al siguiente punto. Ah, me había olvidado también, que las plumas de las aves... Ah, no, perdón. Que la temperatura también va a ofrecer en el comportamiento excepcional de los animales porque muchos migran. O sea, muchos animales, al saber que la temperatura está cambiando, pasan a migrar, pasan a buscar otro espacio, otro lugar donde sí estén las temperaturas óptimas para estos animales. Tal vez el caso de las aves, de los cetáceos o incluso algunos insectos que se desplazan para poder encontrar esa temperatura perfecta para ellos, ¿no? Tal vez el caso de la cigüeña, ¿no? Que también migra constantemente buscando... O las golondrinas, ¿no? Que están migrando constantemente para buscar este tipo de temperatura, ¿no? Mira, por ejemplo, que también otro dato importante. Los reptiles de zona árida, o sea, de zona desértica, son diurnos en primavera y nocturnos en verano. O sea, nuevamente, los reptiles cuando... De desiertos, en las noches... Ay, perdón, me estoy confundiendo. Los reptiles de zona árida son diurnos en primavera. ¿Qué quiere decir en primavera? Que en primavera, en... Cuando es primavera, ellos están en el día ahí, este, alimentándose, haciendo sus... Alimentándose, en general, gastando energía. Pero, cuando es verano, del análisis se dice que es porque hay mucho sol. Más bien, en las noches donde hacen sus actividades comunes. Alimentan, juegan, ¿no? Hacen las cosas de reptiles, ¿no? Las cigüeñas y golondrinas... Claro, como le explicaba, ¿no? Las cigüeñas y las golondrinas evitan el frío y migran a zonas más caldes. Entonces, para terminar este punto... La temperatura estacional también influye en la migración de aves o de insectos o de ballenas, ¿no? Que los cetáceos son ballenas. Que se desplazan grandes distancias buscando una temperatura. Los reptiles de zona desértica, como los desiertos, son diurnos en primavera. Quiere decir diurnos que están activos en el día. Que están despiertos, que están alimentándose. Buscando este alimento, ¿no? Y en la noche... Y perdón, y en verano es donde se vuelven ya más activos, pero en la noche. En verano están más activos en la noche. Entonces, para que se quede claro, ¿no? Las aves que generalmente migran a otros espacios para encontrar la temperatura óptima son las cigüeñas y las golondrinas. Entonces, otra vez más. Habíamos hablado de cómo distribuyen, cómo influyen en el comportamiento, cómo la temperatura hace que se modifiquen los comportamientos en los animales. Y también, la temperatura corporal de los animales también influye, ¿no? Cómo también la temperatura que hay en la tierra también influye en la temperatura corporal de los animales. Entonces, de acuerdo a la temperatura corporal que tienen los animales, la tolerancia a estos calores, o la forma en cómo se modifica su temperatura, se van a dividir en tres. Primero, los homeotermos, ¿no? Que son la mayoría. Que son la mayoría de los organismos vivos. Porque mantienen su cuerpo... ¿Qué característica tienen los homeotermos? Que tenemos una temperatura constante. O sea, que no estamos cambiando nuestra temperatura de acuerdo a la temperatura que hay en la tierra. Nosotros mantenemos una temperatura constante, siempre estable. En este caso, son los aves y mamíferos, en su mayoría son homeotermos. Porque mantienen su cuerpo a temperatura constante. Además, también, ¿se acuerda que hablamos del tejido adiposo? Que el tejido adiposo cumple una función, regular la temperatura que hay en nuestro cuerpo, ¿no? Por eso, la pluma de los aves, los pelos de los mamíferos y el tejido celular subcontáneo, viene a ser tejido adiposo. O sea, las plumas de los aves son tejido adiposo, es grasa. Las plumas de los animales son grasas. Entonces, al tener grasa, el adiposo es grasa, yo se acuerda que habíamos hablado de eso en la clase pasada. Regula su comportamiento. Regula su comportamiento, regula su temperatura. Entonces, los pelos, las plumas y el tejido celular subcontáneo, cumple, ayuda a que se regule la temperatura. Las grasas están para eso, para regular la temperatura. Ok. Entonces, los animales que mantienen una temperatura constante se le dicen homeotermos. Los humanos somos homeotermos. Porque no estamos cambiando constantemente. Tenemos ciertos mecanismos que permiten regular nuestra temperatura, ¿no? La homeostasis, por ejemplo, para mantener un equilibrio, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, nos exponemos, estamos, por ejemplo, a mucho calor, que ya viene a alterar nuestra temperatura corporal, sudamos. ¿No? Sudamos y botamos líquido para que la temperatura se reduzca. La temperatura corporal de nosotros se reduzca. Por eso botamos líquido. Porque al tener grasa, o sea, por eso tener grasa, botamos la grasa para que al final, nuestro cuerpo esté más regulado, ¿no? Vayamos con los poqueolitermos. Estos animales, generalmente, su cuerpo es variable, ¿no? Y depende mucho del ambiente. Por lo que son ectotermos. También se le dice ectotermos. Depende mucho de la temperatura del ambiente. La mayoría son animales invertebrados, peces, anfibios y reptiles. Entonces, son animales, como les repito, que dependen de la temperatura del ambiente. A estos animales se les dice poqueolitermos. ¿Vacá? También tenemos, otra vez más, los ectotermos. Estos son los animales que son los que invernan. Como los osos polares, las marmotas, ¿no? Que todas las estaciones del año son ectotermos porque mantienen su temperatura estable. Pero llega el invierno y tienen que pasar su proceso de invernación, disminuyen su temperatura corporal. Se modifica su estabilidad, volviendo a ese ectotermos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los osos pardos, su temperatura corporal estable es 37 grados centígrados y pasan hasta los 4 grados centígrados. Modifica su temperatura para poder subsistir durante todo ese proceso. En este caso, por ejemplo, tenemos una rana y una foca. ¿Por qué pongo una rana y una foca? Porque son organismos vivos, son animales. Pero estos animales van a modificar, van a tener características de cómo ellos regulan su temperatura corporal. En el caso de la foca, la foca es un poqueolitermo. Vuelvo a repetir. La rana y la foca son animales. Si me dicen que son animales, pero la principal característica que son es que la foca, ¿qué es? Es un mamífero. La rana es un anfibio. Son reptiles. Entonces, sus características son totalmente diferentes. Yo había dicho que la foca es un poqueolitermo. ¿Ustedes me creen que sea verdad o no? La foca es un mamífero. ¿Y los mamíferos son poqueolitermos? No, son mamíferos. Los mamíferos, en su mayoría, somos homeotermos. Los humanos somos homeotermos. Porque tenemos una temperatura constante. En cambio, la rana. La rana, si supongo que es el termo. ¿La rana qué es? Son reptiles, son anfibios. ¿No? Entonces, es un entotermo. Por lo que, en su mayoría de veces, su temperatura está constantemente modificándose de acuerdo a la temperatura del ambiente. ¿Vacán? Vacán. Entonces, hasta ahí creo que vamos todo claro. Vamos a entrar en la parte final ya de la clase. Entonces, voy a explicar más o menos hasta dónde hemos llegado para que se quede claro. Ahorita estamos hablando de un factor abiótico muy importante que es la temperatura. Ya sabemos que la temperatura es el grado, ¿no? Es el grado en el cual nuestro cuerpo o la tierra se encuentre, ¿no? Que si hay mayor calor, a mayor temperatura, mayor calor. Y a menor temperatura, más frío. La temperatura se va a encargar de medir eso, ¿no? De medir el grado de calor o el grado de frío en el cual estamos. La temperatura, pero ¿cómo se genera esa temperatura en nuestro pleno de tierra? Bueno, la temperatura básicamente está recibida por el calor recibido del sol, los rayos solares, y la pérdida que explicamos al inicio, si te acuerdas de las nubes, el océano, de la nieve, el hielo, ¿no? Entonces, conforme se genere... Estábamos repitiendo un poco, como de repaso, los animales que se distribuyen de acuerdo a su temperatura. Y habíamos hablado de los estenotermos, ¿no? Estábamos hablando de los estenotermos, que son animales que... que viven en temperaturas extremas, ¿no? Y extremas no solo me refiero a que están a condiciones de alto calor, sino también están en condiciones de alto frío, ¿no? Condiciones pocas o óptimas. Bueno, a estos animales que viven en temperaturas extremas se les dice estenotermo, ¿no? Tal es el caso del pez antártico, que tolera, ¿no? Que tolera temperaturas muy frías, desde menos 2 grados centígrados a 2 grados centígrados. Es una temperatura extrema porque es una temperatura que no es óptima, ¿no? Habíamos quedado que la temperatura óptima era de 5 a 35 grados centígrados. Es una temperatura óptima. Entonces, esta es una temperatura extrema porque sobrepasa esas variaciones. Entonces, este animal con el pez antártico es un estenotermo porque vive en ese tipo de temperaturas, ¿no? Otra característica de los estenotermos, muy aparte de ser que viven en temperaturas extremas, es que sus variaciones térmicas son muy cortas, ¿no? Solamente tienen 4 grados de variación. No tiene más. A diferencia de los eritermos, ¿no? Que esos animales sí pueden resistir temperaturas extremas, pero muy alejados de la óptima, ¿no? Como el caso de la mosca. O sea, la mosca es un animal que puede tolerar de 5 grados centígrados hasta 45. O sea, sobrepasa la temperatura óptima. Pero sí tiene una variación temperamental bastante alta. O sea, tiene mucha adaptación térmica la mosca, ¿no? Por lo tanto, es un animal eriterno. Hablábamos también de que la temperatura también influye en el comportamiento estacional. ¿Qué quiere decir? Que si estemos en otoño, en invierno, primavera, ¿no? O verano. Va a provocar que algunos animales se comporten de una manera muy particular. Algunos reptiles o anfibios quedan entumecidos, se quedan fríos, se quedan paralizados durante el invierno. Otros animales, los mamíferos sobre todo, pasan por un proceso de letargo, ¿no? O sea, invernan, ¿no? Tal es el caso de los osos polares, la marmota, ¿no? O los murciélagos, ¿no? Debido a qué? A la tiroides, ¿no? La tiroides cumple una función importante en el proceso de invernación. Ya que ayuda a que se reduzca la temperatura, el desgaste energético, homeostático, si diría yo, sea menor, ¿no? Para que pueda subsistir durante todo el invierno con la poca alimentación que ha obtenido, ¿no? Bueno, algunos anfibios, reptiles y mamíferos y aves están en estado de letargo también, pero durante el verano. O sea, no, por lo que se entiende y que siempre se ha visto siempre y que siempre pasan por un proceso de letargo durante el invierno, pero también ocurre en el verano. Entonces, algunos animales reposan en lo que se llaman madrigueras, ¿no? Y a este proceso se le llama estivales, ¿no? Invernación o sueño invernal, en este caso se le dice estivales, ¿no? Los insectos, bueno, también invernan, pero ellos no es que se vayan a un espacio y se queden ahí, sino que ellos reducen su fase, ¿no? Y pasan a fase huevo, fase larva o pupa, ¿no? También un periodo conocido como diapusa. También, algunos aves sobre todo, las ballenas también, al haber un cambio de temperatura, lo que hacen es migrar. Y se van a una temperatura, se van a buscar espacios donde sí estén las temperaturas óptimas para ellos, ¿no? Acá, porque no tienen esa capacidad de emigrar, ¿no? O sea, tienen esa capacidad de buscar un espacio. A diferencia de otros animales que se quedan ahí, fallecen, ¿no? Un caso particular es que los reptiles de zona árida, o sea, del desierto, son diurnos, o sea, están en el día, se ve su presencia en el día, en primavera y en la noche están en el verano. Perdón, y cuando es verano solo salen de noche. Y bueno, las aves que emigran, por lo general, son las cigüeñas y las golondrinas. Bueno, este, para ir avanzando un poquito más, ya, no, después me paso. La temperatura, este, así como también hay una temperatura del planeta, ¿no? El planeta también tiene una temperatura, también en los cuerpos también hay una temperatura. Entonces, en algunos animales, esta temperatura del cuerpo está sujeta, está condicionada a la temperatura del ambiente. A estos animales se les dice poikolitermos, que son animales que, por lo general, son invertebrados, peces, anfibios y reptiles, ¿no? Que todo, que su cuerpo es variable a lo que esté pasando en el ambiente. Lo que también se le llama animales ectotermos. Los homeotermos, que es el caso de nosotros, somos organismos, también las aves, no hay que olvidarnos, que mantienen su cuerpo con una temperatura constante, es decir, siempre está estable, ¿no? Siempre no, siempre estamos a 35, 37 grados centígrados, ¿no? Que es lo normal, porque si nosotros estamos en 38, estamos con fiebre, ¿no? ¿A qué está pasando en nuestro cuerpo para que esté aumentando la temperatura, ¿no? O sea, que está generando calor para que la temperatura esté muy elevada, ¿no? Entonces, ¿por qué eso ocurre, no? ¿Por qué ocurre eso? ¿Cómo hacemos para que el cuerpo, nuestro cuerpo, las aves, los mamíferos, mantengan esa estabilidad térmica? Bueno, lo que pasa es que en el cuerpo tenemos, en el caso de las aves, por lo menos, tienen plumas, ¿no? Tienen, en el caso de nosotros, los pelos, la veosidad, y el tejido celular subcutáneo, ¿no? ¿Qué quiere decir tejido subcutáneo? Cuando alzas tu mano, en el caso de los humanos, hacemos la mano, la mano, el brazo, el antebrazo, y vas a ver que hay algo que está como que colgando cerca de la axila, ¿no? Y ese es el tejido celular subcutáneo, Ahí está todo el tejido adiposo, ¿no? Que es que es adiposo la grasa, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos que la grasa cumple una función importante de regulación térmica? Entonces, la grasa ayuda a eso, ¿no? A que mantengamos una, una temperatura constante. Y también, están los heterotermos, que son los animales que pasan por el proceso de invernación, ¿no? Que de un momento, que son estables su temperatura, pero de un momento a otro, ¡bu! Se reducen, Entonces, esos son animales heterotermos, que están todos los animales que invernan, ¿no? Los osos, las marmotas, ¿no? Esas son las características de estos animales según su temperatura corporal. Bueno, ya hablamos de la foca de la rana, no lo voy a repetir por un tema de tiempo. Vámonos de frente a la presión atmosférica. La, una de las, eh, otra de las características que influyen en el, en el, en los animales. Este es el caso, por ejemplo, de, un buen ejemplo que se puede entender acá es en el caso de las alpacas, de las vicuñas, ¿no? De las llamas, ¿no? Que han aprendido a adaptarse a un espacio donde la presión atmosférica es mucho más alta, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que, que la presión atmosférica es más alta? Que hay, que, que el oxígeno es muy, es muy reducido. Entonces, pocos animales pueden adaptarse a estos pisos ecológicos, ¿no? Entonces, han tenido que adaptarse, ¿no? ¿Cómo se han adaptado? Aumentando el número de glóbulos rojos, ¿no? Es decir, la cantidad de hemoglobina. ¿Y cuál es la función de la hemoglobina? Llevar, este, el oxígeno a la sangre. O sea, que la sangre se alimente, se nutre. Entonces, al tener mayor capacidad de hemoglobina, mayor cantidad de glóbulos rojos, a diferencia de otros animales, esta circulación de oxígeno puede ser más rápida y puede ayudarle a subsistir en estos espacios, ¿no? Entonces, eso es. Bueno, hemos hablado por lo general de animales terrestres, ¿no? Por lo general, casi todos, ¿no? Todo ha sido terrestre. Entonces, también, para seguir terminando, también es necesario hablar sobre los organismos acuáticos, los animales acuáticos, ¿no? El mar es inmenso y hay una gran cantidad de animales que viven en el fondo del mar o en la, vamos a llamarlo así, en la parte de arriba del mar, ¿no? La parte de lo que nuestra visión puede llegar, ¿no? y existen cuatro, este, cuatro, cuatro clasificaciones de organismos acuáticos. La primera es el plactón, ¿no? Acá, acá es donde se dice que se genera el, la cadena alimenticia, ¿no? Porque el plactón es, incluso se dice que es de la vida, ¿no? Porque, este, lo que se acuerdan cuando hablamos de los, de los organismos, del origen de la vida, ¿no? y cómo se originó, este, es así, ¿no? ¿No se acuerdan? El fitoplacto, o sea, las algas, son los, son los, este, las algas semicelulares, son, fueron el primer organismo vivo que generó, eh, vida, o sea, generó vida porque generó oxígeno, o sea, las algas semicelulares son los principales, eh, fueron los principales animales que generaron oxígeno, porque tiene, es fito, o sea, tiene todas las características de una planta, hace fotosíntesis, si va a hacer fotosíntesis, genera oxígeno, entonces, eh, esto, esto, este, este, este es el, el, la, el primer organismo que, que provocó que había, es el fitoplacto, porque genera oxígeno, y la cadena alimenticia es así, ¿no? Porque, ¿quiénes se alimentan de las plantas? Los animales, ¿no? Entonces, pero este, este, este organismo no tiene la, la complejidad de un, de un, de un animal, pero sí es, es decir, es un animal, este, en términos complicados, este, el fitoplacto no es un autótrofo, o sea, que él mismo genera su propio alimento, en cambio el zooplacto no, el zooplacto para poder existir necesita alimentarse de otra, de otro, de otro ser, entonces el zooplacto se alimenta del fitoplacto, entonces, y los peces se alimentan del zooplacto, y ahí se genera toda la cadena alimenticia, pues, ¿no? Entonces, entonces el placto es un organismo, es un organismo pequeño flotante, que por lo general la corriente del mar se lo lleva para todos lados, si son, como una, como una, esponjita que se lo lleva por todos lados, ¿ya? Entonces, luego siguen los neustón, que son también organismos pequeños, pero estos sí, estos sí nadan, ¿no? No están moviéndose con la corriente, ¿no? Que su mayoría son larvas y animales pequeños que nadan en la superficie del agua, ¿no? Luego están los necton, que son organismos más grandes, y nadadoras, que son como los calamares, la malagua, la manta, los tiburones, ¿no? Y los ventos, ¿no? Que son organismos que viven en el fondo del mar sobre sustratos fijos o móviles, como las esponjas, estrellas de mar, anémonas, ¿no? y anémonas de mar, ¿no? Entonces, esa es un poco la clasificación de los organismos acuáticos. Acá más o menos he dibujado una, los animales que encontramos en la playa, ¿no? En la playa, porque en la playa a veces encontramos malaguas, ¿no? O en el fondo a veces encontramos, o si tenemos suerte a veces vemos ballenas, ¿no? Acá en el mar peruano no hay tiburones, pero en la parte del norte, sí. Entonces vemos tiburones, orcas, ¿no? Orcas acá no hay tampoco, pero bueno, igual estaremos respondiendo a las preguntas del cuestionario que dejaré de esta clase y nada, hoy nos vemos. Cuídense, nos vemos. Chau.